KOKYUSENTAI bueno, entonces pasó esto vamos a tener una pelea con el abogado del diablo casi, por así decirlo un problema legal al elegir enfrentarnos en la corte contra el doctor MIA no nos esperamos que tenga ciertos trucos legales bajo la manga al menos todo será grabado chan 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 y tiene pelea de robots así que vamos a ver al nuevo mejorado tokujin con nuevas partes y nuevas habilidades vamos allá y 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 que perra badaboom fallo de pecho que peleota los fans enloquecieron y bueno ese fue el octavo capítulo de let's play de chroma squad soy r kaiser de pixel bomb nos vemos la próxima adiós